El baño es una de las áreas del hogar que más productos de limpieza requiere, lo que puede resultar costoso y poco ecológico. ¿Pero sabías que el vinagre puede ser una solución efectiva y económica para muchos problemas comunes del baño? Aquí te presentamos 6 usos increíbles de vinagre que te harán dejar de gastar dinero en productos comerciales. 1. Las superficies del baño acumulan suciedad, residuos de jabón y manchas difíciles de eliminar. Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella con atomizador. Rocía la solución sobre superficies como lavabos, encimeras y azulejos. Deja actuar por unos minutos y luego limpia con un paño. El vinagre desinfecta y elimina manchas sin esfuerzo. 2. El moho es un problema común en áreas húmedas como la ducha y los azulejos y puede ser difícil de eliminar con productos comerciales. Aplica vinagre blanco sin diluir directamente sobre las áreas con moho. Deja actuar durante una hora y luego frota con un cepillo. El vinagre mata las esporas de moho y ayuda a prevenir su regreso. 3. Los inodoros necesitan desinfectarse regularmente para mantener la higiene y eliminar olores desagradables. Viente una taza de vinagre blanco en el inodoro y déjalo reposar durante al menos 30 minutos. Luego, cepilla y enjuaga. El vinagre desinfecta y desodoriza, dejando tu inodoro limpio y fresco. 4. Los olores persistentes en el baño pueden ser molestos y difíciles de eliminar con ambientadores comerciales. Coloca un bol pequeño con vinagre blanco en un rincón del baño. El vinagre absorberá los malos olores, dejando el ambiente fresco. También puedes rociar una mezcla de vinagre y agua en el aire para neutralizar los olores. 5. Los desagües del baño pueden obstruirse con cabello, jabón y otros residuos, y los desatascadores químicos pueden ser costosos y dañinos. Vierte media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe, seguida de una taza de vinagre blanco. Deja que la mezcla haga efervescencia durante unos minutos, luego enjuaga con agua caliente. Este método natural y efectivo desatasca y limpia los desagües. 6. Los espejos y las puertas de vidrio de la ducha tienden a acumular manchas de agua y suciedad, y los limpiadores comerciales pueden dejar residuos. Mezcla una parte de vinagre blanco con una parte de agua en una botella con atomizador. Rocía la solución sobre los espejos y vidrios, y limpia con un paño de microfibra o papel periódico. El vinagre elimina las manchas y deja un brillo sin rayas. Con estos 6 usos increíbles, podrás mantener tu baño impecable sin gastar una fortuna en productos comerciales y sin exponerte a químicos dañinos. Prueba estos trucos y descubre el poder de vinagre en tu hogar.